Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy grabando para los niños de cuarto grado. Entonces por aquí les voy a dejar una información que yo consideré muy, muy importante. Acuérdense de iniciar el trabajo con las respiraciones conscientes y conectadas. Vamos a hacer 20 respiraciones conscientes y conectadas cada vez que iniciemos nuestra actividad. Inhalamos profundo tres veces y botamos por la boca y después vamos a las conectadas. Nos acomodamos. 20 conectados. 20 respiraciones conectadas y nos preparamos mente, cuerpo y así vamos alineándonos siempre que tengamos una actividad. Importantísimo esto de respirar. Oxigenamos mente, cuerpo. Por aquí yo les voy a leer un poquito sobre el valor personal y después ustedes van a responder tres. Van a poner tres conceptos de lo que yo les voy a dar del valor personal. Yo les voy a leer lo que es el valor personal y después ustedes van a poner tres de lo que ustedes consideren que es el valor personal. ¿Ok? Entendido. Entonces miren el dibujito. Entonces miren el dibujito. Valor personal. ¿Ok? Entonces dice por aquí en el libro de inteligencia emocional que el valor personal es proponer soluciones. Ser empático. Que es ponerse en el lugar del otro. Aceptar a los demás como son de sus ideas y no poner ninguna diferencia. Aceptar a los demás aunque no esté de acuerdo con ellos. Reconocer mis emociones y darles valor. Saber elegir. Saber cómo defenderme de manera correcta. Ser responsable de mí y no permitir que se me responsabilice por acciones de los demás. Saber cuándo y cómo pedir disculpas. Tener confianza y seguridad en mí mismo o en mí mismo. Saber reconocer un error y aprender de él. Escuchar y hacerme escuchar. Saber expresar de manera adecuada mis emociones. Esto es tener valor personal. ¿Qué es no tener valor personal? El valor personal no quiere decir que seas más fuerte que el otro, que obligues a las personas a que hagan lo que tú quieras, que tengas más dinero que la otra persona, que sea famoso o famosa y que realices muchos viajes. Eso no es tener valor personal. Vas a escribir tres ejemplos en lo que tú creas que es tener valor personal. Lo escriben, lo tienen listo para la próxima encuentro nuestro. Así que por ahí les dejo esto, que es tener valor personal. Y ya yo les leí lo que es no tener valor personal. Entonces por ahí les voy a dejar este trabajo. Un gran beso, un gran abrazo. Se les quiere. Y siempre vamos a estar conectados. Chao. Chao.